Vespino conquista. Vespino amistad. Vespino libertad. Ahí va el vaquero con sus dos caballos largos. Ciclopeyo. Para los que dicen que el ciclomotor les sabe a poco. Ciclopeyo. Este es el ciclomotor de mayor venta en el mundo. Movilet. Movilet le ofrece nueve modelos diferentes para elegir. Y Movilet tiene mejores precios. Movilet, 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 Movilet. Veseprisa. Todavía está a tiempo de cambiar su coche usado por un flamante austinomini en un concesionario de Leyla Nauti. Le damos hasta diez mil pesetas más que nadie por él. Y nos quedamos con su problema. Solo hasta el 30 de julio. La red de concesionarios de Leyla Nauti. Es característico. Y este es el que me voy a comprar. Un Dian 6. Imagínate. Es un coche sin problemas. El motor refrigerado por aire. Arranca la primera. Como un rayo. Un coche duro con cinco puertas. Y cabe todo lo que le eches. Figúrate con el Dian cómo lo vamos a pasar. ¿Me quieren explicar cómo lo van a pasar? Hombre, un Dian 6. Ese que dicen que es para gente... Para gente encantadora. Citroën Dian 6. Bueno, vamos a ver. Primero la espalda recta. Oiga, qué asientos más cómodos. Y se reclinan. Señora, allí está el embrague. Uy, la boqueta es muy gruesa. Por favor, en el salpicadero está... La madera, ya la veo. Divina. ¿Sabe una cosa? Ya me gusta conducir. Vamos. Cinca mil GLS. El ocho caballos de lujo. Para ciudadanos muy viajeros... Sí, para ciudadanos muy viajeros... La solución... Renault 5. SEAT 124D 65 caballos Gran seguridad Y el automóvil más económico de su categoría por su precio, su consumo y su mantenimiento. SEAT 124D Motor Ibérica, Sociedad Anónima ha sido distinguida con el Clio Awards el galardón más importante de la publicidad mundial por su película Ebro Siata 40. Veanla. Ebro Siata 40 es ideal para comerciantes tranquilos que prevén con tiempo sus entregas. Ebro Siata 40 ahorra un viaje de cada dos porque carga el toque. ¿Qué haría usted si se le está casando un cliente? Pues aproveche que tiene un vehículo muy maniobrable y a corte camino. ¡Y qué fácil de apartar! Ebro Siata 40 para comerciantes tranquilos. Seat gana en atención al cliente. Sus coches taller se encuentran permanentemente listos para ayudarle en ruta. Servicios oficiales SEAT. Una ventaja decisiva.